aquí estamos ok buenas tardes buenas tardes señoras y señores en esta oportunidad estoy con don pedro pascual verdad don pedro se acuerdan de un video que subí hace poco de un señor que vende en la plaza de la plaza de tonacatepeque verdad en el centro de tonacatepeque allí está don pascual vendiendo algunas cositas cuéntenos que es lo que bien que vende allí don pedro propietas usadas que me regalan la gente, zapatos, películas, de todo cualquier cosa y que tal vende algo hoy está malo está malísimo porque le digo yo ayer que para venirme tuve que vender tres cosas a dolar para poder tener para el pasajito ya don pedro usted cuando más joven no tenía este problema de sus piernas hasta hace poco trabajaba usted siempre ha sido comerciante vendedor aquí en el mercado central venía acá que hacía a jalar y a la larga quizás eso le afectó porque yo manejaba la carreta con 15 kilómetros de zanahoria o remolacha ajá, ya, tenía su carretilla ahí usted? no, alquilaba se alquilaba, ajá, ya ajá, trabajó bastantes años ahí? quizás como unos cinco años, como cinco años sí, sí aquí en la tiendona ahí hice como una mal 28 años 28 años? ¿cala de bulto? sí, trabajaba ahí, cargando y descargando y no se ganaba muy bien en ese tiempo? cómo no verdad que sí? me dije que yo tengo un amigo que no me lo va a creer tiene dos motos, un carro, un carro pero carrazo y tiene, bueno, la casa alquila pero no ha logrado comprar su terrenito por lo mismo de que tal vez él no ha querido pero sí es probable que ahí donde vive compre también de a larga, carretas, en carretas así pero es que hoy lo pagan mejor va don Pedro el viaje, el bulto así de carreta porque digamos que por bulto digamos tres dólares, dos dólares pero él, él sabe, usted que sabe de eso él sale a las cuatro, a las tres de la mañana dos y media está levantado, a las tres sale yo salía a las una de la mañana ¿verdad que sí? ajá o no sé, quizás a las dos o una sale pero la cosa es que sale diez de mañana pero para estar al cable para agarrar los bultos que llevan a la misma gente que compra, ¿verdad? por mayor y de allí, él a las nueve ya viene de camino ya trae buen día en las navidades ah, no hombre, no se trabaja este día, no se trabaja este día no se trabaja puro, puro gigante si, no yo venía con mi 125 si, no, pero llegan a desvelarse todas las noches un día antes va un día antes, porque la venta es ahí un 23 para amanecer 24 30 para amanecer 31 pero buen billete dice que traen bueno, para que usted diga que traía hasta 150 150 si si imagínese hoy que no hoy está dura la vida si porque Tigo, Gonzalo, la navegación Tigo eso, para vender un poquito si así es ese tonaca que está bien malo están silencio, silencio si si usted nunca estuvo acompañado o casado como ah ya tuve un hijo con mi esposa porque me casé con ella ajá ella murió mi hijo murió ajá así que yo solo si 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 al rato vamos a ir a hacerle un video ya tengo un solo desorden en la casa si dentro de vivo si 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 hay un montón de bolsas cosas que vende digamos ma no, ropa que va para la basura porque ya no y lo que vende se lo lleva si bailando cargando bailando cargando si si porque voy a dejar depositada la maleta y ahí me regañan y me dicen tanto que te ha dicho que el cipote me que recibe como voy a hacer que si porque él desde pequeño lo conozco ajá ya que me apoyan si buena gente verdad señora que que lo conecto con nosotros si gracias a dios verdad que y que tengo mis suscriptoras que son un un amor un amor suscriptoras lindas como mi novia Catalina Martínez que es una mujer de un corazón excelente y así verdad más suscriptoras que son grandes grandes personas amigas que también ayudan verdad al necesitado así es de que si don y pero parece alguna otra enfermedad de ustedes no pero solo de la riuma solo de la riuma yo digo que riuma tiene época si porque es lo que me detectó el doctor allá en en Tonaca si hago una amiga que me dijo vea 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 el doctor crea un examen si creo que nos puede mostrar un poquito caminar allí y regresar para que los vea allá por donde viene la muchacha si por ahí ajá bueno vamos a mostrar a Pedro Pascual miren señor está bien malito de sus piernas ya así ya no puede trabajar prácticamente ya él se le dificulta entonces a él lo podemos ver bien de su carita y todo pero él ya no puede no puede ni siquiera transportarse en un bus pero gracias a la muchacha acá que me conectó al señor él ha podido venir acá para poder hablar con nosotros lo siento don Pedro así es de que aquí estamos verdad como don Pedrito y este sí sí vemos que está le cuesta le dificulta mucho mucho caminar ya está que había tomado la pastilla si no me lo hubiera tomado no caminé ah ya y al fin que pasó con con el cuarto como como salió ah ahí está la señora que tiene 5 días que no me ha ah yo me dirige la palabra pero si le dan un adelantito tal vez va ah sí 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 bueno don Pedro le vamos a entregar 50 dólares que le manda Catalina Martínez Catalina Martínez me dijo le vamos a mandar alguna ayudita no le podemos mandar todo porque ya vean me dije que hemos ayudado tantas personas y que ahorita pero le vamos a entregar acá la cantidad de 50 dólares oiga para una ayudita para que usted se pueda amortiguar ahí un poco oiga de parte de Catalina Martínez si quiere decirle algo aquí a la señora Catalina Martínez Catalina Martínez de California buenas tardes ni a Catalina Martínez le agradezco bastante por la ayuda que me han dado porque con esto Martínez un poco de vivo si y tal vez la señora así me dirige la palabra no? porque está enojada como le digo si pues no digo yo que cualquiera tiene que molestarte va pero como uno no puede si entonces le digo a ella que le agradezco por la ayuda que me ha dado bueno yo se lo pague y señor que me la bendiga amén 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 don Pedro igual que a usted también me agradezco bastante por que por medio de usted por el señor hoy iluminado para traerme esta ayuda así es que estoy bien agradecido y créanme que no no va a ser la última ni primera vez que lo vea primeramente Dios así es así es así es que primero Dios que sigamos viéndonos en Pedro así primeramente Dios y por supuesto que Dios está con nosotros Dios está con el justo la persona buena y eso sí es y primeramente Dios que usted siga mejor primeramente está en control del problema de las piernas no 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 tiró y me Matthew pero cuando la bendita me hizo así y todavía tronaba y dolor no 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 este acabaron los los cartílagos este acabaron los cartílagos y aquí no queda otra opción más que una operación una silla rueda Y me dice, acá mi madre en el bar, que era su puesta, así, y me dice, gracias a Dios, le digo, hay personas que le ayudan a uno, porque yo le digo, es enojado, es enojado, y yo no sé cómo es que le dio permiso para que viniera conmigo, ¿sí? Bueno, pero, con tal de ser el miembro, un favor, un favor a cualquier persona se le hace, y sobre todo si lo conoce, y se ve que ella es de buen corazón también, es de buena gente. Más o menos antier, estuvimos en una vela ahí donde la mamá le dio, y a ella le tocó cambiar a las muertes, con las libres, y de todo, vaya, sí. Igual que el papá, cuando murió el papá, ella le tocó cambiar, porque no había gente, pues sí, que lo asistiera, ¿verdad? Sí. Tenían miedo. Sí, así es, así es. Entonces digo yo que todavía hay personas que echan la mano. Sí, así es. Ahora, ¿qué le digo yo? Hay gente buena, sí. Le agradezco a la niña Catalina, me dijo. Catalina Martínez. Catalina Martínez, porque es una gran ayuda, porque me ha dado. Sí. Bendito Dios, y ojalá la tenga con bien todo el tiempo. Sí, primero. Igual que a usted. Muchas gracias, muchas gracias, don Pedro. Igual que a usted. La mantengo en sintonía siempre. Sí. Ayudando a las personas que lo necesitan. Sí, sí. Y el señor ve, pues, que echa la manita cuando está en sintonía. Dios, amaldadura alegre, dice la palabra. Sí. Y ella lo hace con amor, con alegría. Sí. Ojalá con la alegría. Es así es. Así es, así es, de que sí, ahí estamos, don Pedro. ¿Verdad? Entonces, este, vamos a terminar el video aquí. Vamos a hacerlo por acá, para no nos faltar ahí. Muchas gracias, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias, les suplico que le den like y que comenten, comenten. Acá tenemos a una persona que sí necesita ayuda. Nosotros escuchamos, ¿verdad? De que él nos suplicó una ayudita. Bueno, ahí le trajimos algo, por lo menos, ¿verdad? Para que él pueda ayudarse. Así es, de que nos vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Salud.